Música ¿Por qué no viene y nos hacemos una fotito allá adentro? Vamos Venga Vamos a hacer una fotito acá Con, a ver... La cámara de acá abajo Tito Listo Vamos Ya venimos Hola Jesús Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Chévere Muy bien No estoy tan mal No, no, no estoy tan mal No estoy tan mal No estoy tan mal No estoy tan mal ¿Dónde está nuestro equipo? ¡Sigo el avión, Carlos! ¡Jajaja! ¡Vamos Snuppy! Que vienes, que vienes Ven, nos hacemos una foto acá Que todo lo quiera Que vienes, que vienes 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 Que vienes